Hola y bienvenidos. Mi nombre es Magaly Vega y el día de hoy quiero hablarles sobre la autorización excepcional de equipos generadores de oxígeno a través del comunicado que ha realizado DGEMID, en el cual estoy compartiendo con ustedes en estos momentos en pantalla lo que ha indicado en lo cual permite todo lo que es una autorización excepcional para la importación de concentradores o plantas generadoras de oxígeno con la condición de que estas plantas o estos concentradores no sean menor al 93% sus límites de impureza no excedan el nivel permitido para usos humanos y que se asegure el mantenimiento de las piezas claves del equipo como son filtros comprensoras, válvulas y sensores. Ahora, esta autorización excepcional está otorgada solamente hacia personas naturales. Entonces, en la parte inferior nos aparece un link que nos va a llevar, permítanos, que nos va a llevar a la mesa de partes virtual de DGEMID. Pero, primero quiero irles explicando que nosotros dentro de la página de DGEMID podemos realizar la consulta de todos los que son equipos que ya cuentan con registro sanitario. ¿Por qué lo comento esto antes? Porque eso nos va a permitir ir viendo cuáles son los dispositivos que realmente van a cumplir con nuestros requerimientos con las necesidades que van a tener nuestros pacientes. Entonces, nosotros voy a compartir el link de todas las páginas, no se preocupen, en la opción donde dice registro de dispositivos médicos se va a abrir esta ventana en la cual nosotros vamos a poder ver todos los registros sanitarios de dispositivos médicos que han sido entregados, que han sido otorgados. Entonces, bueno, en este caso de repente con mucho de nosotros no vamos a tener el número de registro sanitario, pero miren, podemos buscar por nombre del producto, podemos buscar por el rubro, por el nombre de fabricante o por el país de fabricación. Como se vuelve a indicar, esta norma, este permiso excepcional es solo para dispositivos médicos y plantas de oxígeno. Entonces, aquí uno de los productos o más recono o más utilizados, pues son los concentradores, ¿no? Simplemente le puedo poner concentrador y me voy a todo lo que es la vigencia. Definitivamente nosotros queremos trabajar con un concentrador de oxígeno que se encuentre con una autorización o un registro sanitario vigente. Clic en realizar la búsqueda y de esa manera yo puedo verificar quiénes son los proveedores y quiénes son los representantes o importadores que tienen en este momento el registro sanitario. Para el primer producto yo puedo ver que la marca Yan Su Yuan Shen es el fabricante, ¿no? De un concentrador de oxígeno que en este momento no me está detallando todo lo que es la marca, el modelo, pero aquí yo puedo encontrar todo lo que es el concentrador de marca, ¿sí? En la cual la fecha de utilización se dio este 14 de agosto del 2020 y tiene una vigencia hasta el 2025 y de esa manera nosotros podemos tener una mejor noción sobre con qué productos o dispositivos médicos nosotros podríamos trabajar para de esa manera poder disminuir el riesgo en el caso de que podamos comprar un producto que sea defectuoso, un producto que no cuenta con nuestras necesidades o requerimientos que vayan a tener nuestros pacientes. Entonces, este video lo estoy realizando para ayudarlos a tramitar este permiso excepcional y como su nombre lo indica, es excepcional por el tema de la pandemia que en estos momentos nosotros estamos viviendo. Este es el video número uno que les recomiendo que ustedes lo verifiquen para pasar al procedimiento número dos, es en el cual nosotros vamos a enviar todo nuestro requerimiento, todos nuestros documentos a la página de Ingemit para solicitar el permiso excepcional. Gracias.